nos encontramos acá en salcuatitán rumbo a la ruta de las flores o mejor dicho ya estamos en la ruta de las flores pero en esta oportunidad quiero compartir una experiencia diferente ven estas piñas que están acá en exhibición pues aquí hay un negocio que me ha llamado la atención se llama piña mix o la piña loca vamos a pedir uno ahí tienen a un jovencito buenas a cómo tiene la piña regalame una de tres las preparan quiero ver cómo hacen primero nos traemos cortamos acá se está extrayendo de una manera bien singular el interior de una piña y lo extraen de esa manera luego de que ya está extrayendo la parte de la piña luego de eso ya queda así el interior que más le hace parte de esto el jugo lo licuamos vamos a ver va a ocupar los pantalones no creo que es lo que es nueve de las putas vamos a ver vamos a ver ¿cuánto es el jugo? si te hace cuánto está en este lugar acá? lo que es el jugo un año ¿Un año? Ok Pueden ver, ahí está el jugo El jugo Luego de haberlo licuado Lo depositan acá, ¿verdad? Si Aquí tenemos una presentación Sin alcohol, ¿verdad? Si Entonces, y acá Para los que quieran Se hace un mix, ¿verdad? Con este licor de venado Y también Y lo pueden combinar Con un poco de ron Y aquí queda Una presentación para final Que es chilito el que le... Es sal Es sal El agua de chile Para ponerle algo Bueno Es cajín también Ok Bueno, y muchas gracias Por tenerme la paciencia En poder documentar Estos ricos manjares En la gastronomía salvadoreña Te saluda Jason Galvez El youtuber salvadoreño Donde en esta oportunidad Te estoy dando a conocer Unas presentaciones De jugos diferentes Y lo has visto acá En el canal De YouTube De Jason Galvez Pues mi nombre es Jessica Yesel Hernández ¿Cómo surge este proyecto? Pues fíjese que esto Viene por mi padre Porque él le gusta bastante la cocina Entonces él se creó Una bebida distinta Que le creó Lo que es un frozen natural de piña Y en la parte de decoración Le lleva piña Piña Se le sirve natural y dulce Como en la parte de arriba Siempre la piña Tiene de hacer un poquito ácido Por eso nosotros le agregamos Lo que tenemos aquí en presentación ¿Qué es lo que hay acá? Acá le tenemos tajín Chile picante Salsa negra Alguaste Y salita Esto se le echa opcional Esto se le agrega opcional Nosotros le entregamos natural al cliente Y el cliente le agrega lo que él guste Por ejemplo aquí tenemos una presentación ilustrativa De cómo puede quedar ¿Verdad? Claro Ok Los precios ¿Cuántos oscilan? Los precios son bastante accesibles Le tenemos natural desde 2 dólares Y con ron le cuestan 3 como una onza A menos que quieran onzas extra Son a $1 Ok ¿Y de dónde son extraídas estas piñas? Pues fíjese que las piñas Viene especialmente de un piñal De Guatemala Ah de Guatemala De Guatemala Pero ya es una digamos Un perfil de piña especial para su producto Cabal ya es exacta cabal El tipo de piña que utilizamos en las hawaianas Es decir Término medio Para quedar cabala de vida A un toque perfecto Ok ¿Tiene algún nombre la presentación? Pues fíjese que la piña Nosotros le hemos tomado el nombre como piña loca La piña loca La piña loca Ok Nuestra marca es Piña Mix Donde quiera que ustedes nos pongan Ahí tienen piña Nos van a reconocer como piña mix Y nuestra bebina es la piña loca ¿Ustedes aquí en Salcoatitán están permanentemente? Pues estamos de martes a domingo ¿Y en algún otro lugar que lo puedan buscar? Pues en Huayua le tenemos sábado y domingo Que principalmente ya en febrero todos estaremos ubicados en la plaza turística Nuestro puesto es estar acá en la plaza turística Cuando ustedes necesitan que nosotros les atendamos con gusto ¿Y en eventos sociales pueden cubrir? Pues claro Cubrimos eventos sociales Y tenemos también nuestra página de Facebook Donde nos pueden contactar como piña mix Por si gustan de alguna información, recetas Bueno Muy amable ¿Me repite su nombre? Pues mi nombre es Jessica Hernández Un gusto Jessica Para el servil Totalidad Y por tu amabilidad Acá Jessica nos ha dado de cortesía lo que es una presentación Como la que nos estaban viendo en esos momentos Y bueno Si ya saben Si van acá en la ruta de las flores Te saluda Jason Gálvez Y te recomienda pasar dándote una pausa acá en Salcoatitán O también allá en Huayua en el festival gastronómico Puedes ver un chalet como este Y pedir tu piña loca Así que desde acá me despido Para todos ustedes Jason Gálvez El youtubero salvadoreño